Por lo general son niños los que son los principales quienes padecen el golpe de calor o deshidrataciones, doctor. Así es, siempre nosotros es mucho muy importante que nosotros vemos más afectados los niños menores de 5 años y los adultos mayores. Son siempre la preocupación de la Secretaría de estar al pendiente con estos grupos de edades porque son más propensos a tener complicaciones en un momento dado secundario a un problema de deshidratación tanto en adultos como en menores de edad. Tenemos la notificación de la semana pasada y esta semana donde un niño está ingresado al hospital con una deshidratación moderada pero esto es debido a un proceso infeccioso gastrointestinal que también es muy propenso. Nosotros esperamos en estas temporadas que se nos alteren las enfermedades gastrointestinales. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos el suficiente cuidado de proteger nuestros alimentos que están al interperie, que estamos más propensos a tomar aguas frescas en la calle o alimentos en la calle y entonces aunado a las altas temperaturas son de muy fácil que se contaminen en un momento dado. Y por eso siempre hacemos una observación a toda la ciudadanía que tengan cuidado donde en el proceso de los alimentos, en la preparación de estos, en la distribución y en donde lo vamos a comer. Tener mucho cuidado en este tipo de cosas.